La policía de Delhi prohibió este martes las manifestaciones en las áreas de Mandy House y sus alrededores, luego de que algunos grupos llamaron a protestas masivas contra la Ley de Enmienda de Ciudadanía. De esta forma, entró en vigor la sección 144 del Código de Procedimientos Penales en el país, la cual prohíbe manifestaciones de más de cuatro personas. Bajo este argumento, la policía advirtió que las protestas programadas en la ciudad estarían prohibidas. La policía señaló que los manifestantes comenzaron a reunirse en la Casa Mandy alrededor de la medianoche del lunes, luego de lo cual se tomaron las medidas preventivas adecuadas. Al menos 139 personas, la mayoría de ellas estudiantes, fueron detenidas en el centro de Nueva Delhi. El primer ministro de India, Narendra Modi, y el primer ministro de Delhi, Arvin Kehriwal, hicieron un llamado a la población para que mantengan la paz y la tranquilidad. Las protestas estallaron después de que la Cámara Alta del Parlamento aprobara una enmienda a la Ley de Ciudadanía, que busca favorecer a quienes llegaron de Afganistán, Bangladesh o Pakistán, y miembros de otros países de mayoría musulmana.